Hola, ¿cómo están mis queridos amigos de Wealthy Realty? Les traigo un video super bueno, un video donde el recorrido es en la nueva etapa del builder que en videos anteriores les comenté, tiene más de 200 casas, casas que están libres de todos los tamaños, que los precios comienzan en $335,000 y lo mejor de todo, de este builder que se encuentra en Davenport, es que le va a pagar todo el closing cost. Así que síganme para hacer este recorrido desde mi carro. Y aquí iniciamos el video de recorrido, como les comenté hace unos segundos, pero de la comunidad, que se encuentra en Davenport. Tiene más de 200 casas disponibles, casas de todos los tamaños, fíjense todos los terrenos ya acondicionados para comenzar a construir. casas y casas y casas disponibles. La más pequeña de tres habitaciones y dos baños, comienza en $335,000. Lo mejor de nuestro builder es que va a pagarle todo el closing cost en esta comunidad hermosísima de Davenport. Vean cómo hay lotes disponibles. Vamos a dar la vuelta acá y vamos a seguirles mostrando otra ala, porque ya está abierta completamente. La pavimentación de la comunidad está lista. Observen, no les estoy mintiendo. Terrenos disponibles en Davenport, Davenport, Florida, en una comunidad que está cerquitica de la 27, pegada a la 27. Están viendo los terrenos, señores, señoras, quienes nos siguen en las redes sociales. Fíjense cómo hay terrenos disponibles. Puedo seguir manejando y manejando. Aquí hay casas, casas para usted, para su familia de todos los tamaños, de uno, de dos pisos. Comienzan en tres habitaciones y dos baños. El precio para la casa de tres habitaciones y dos baños es de 335,000 dólares y le van a pagar todo el closing cost en la mejor ubicación de Davenport. No pierda esta oportunidad antes de que las tasas hipotecarias sigan subiendo. Es el momento ahora para comprar su casa. Así que, si quieren más información, llámenos a Welty Reality al 407-624-8019 que con gusto le vamos a atender. Es que estoy impresionado. Voy a seguir mostrándoles para que ustedes vean que es cierto que hay casas disponibles en esta comunidad de Davenport y que es su gran oportunidad para comprar su casa si Dios quiere. Vamos a pararnos acá y vamos a despedir el video. Con la última información. Así es, mis amigos. Vamos a despedir este video fantástico de recorrido que acabamos de hacer por Davenport en esta comunidad fantástica que tiene casas disponibles de todos los tamaños. Los precios comienzan en $335,000 para las tres habitaciones y dos baños y todo el gasto de cierre se lo van a pagar. Así que llámenme a Welty Reality al 407-624-8019 y que Dios me los bendiga. Y gracias por vernos en las redes sociales. Bye.